Hola, soy Aldo. A pedido de muchos, hoy vamos a ver un tema que es de mucha preocupación y del cual se está hablando bastante debido a las olas de calor intenso que están experimentando muchos en algunas zonas del planeta. ¿Tiene que ver esto con el niño? ¿Es un fenómeno diferente? ¿Qué nos espera en el futuro cercano? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Hoy lo vamos a aclarar finalmente. He estado un poco mal de salud, por eso se me escucha un poco raro, pero ya estoy mejor, creo. Mi mamá me mima. Sí, ya estoy mejor. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Calentamiento global, fenómeno del niño, se relaciona. Oh, la NASA ya ha dicho que el calentamiento global se debe a los cambios en la órbita solar de la Tierra, no al ser humano. Lo vi en una página de conspiraciones con la foto de Johnny Depp en Twitter. Increíble, esa publicación tiene más de un millón de vistas. Pues no, como normalmente sale en este tipo de páginas, la información es falsa y ha sido desmentida por varias páginas de fact checkers como Snopes. Ahí se los dejo en la descripción si quieren más información. La NASA no ha dicho tal cosa para variar. Pasemos ahora al meollo del asunto. Para aquellos que no viven en México y no ven noticias, esto es como están en México ahora. Bueno, hasta el cierre de esta edición. ¿Qué es lo que dice esta cuenta de meteorología? Las temperaturas más altas de todos los tiempos fueron eliminadas nuevamente. Los registros más importantes hoy en día incluyen 46.2 grados celsius en Monclova, 45.7 grados celsius en Torreón y 45 grados celsius en Nuevo Laredo. Los próximos días podemos acercarnos a los 50 grados celsius tanto en el noreste como en el noroeste, Sonora. Desde aquí todo mi cariño y apoyo al querido pueblo mexicano que está sufriendo estos embates. Busquen la manera de estar frescos, cuidado con los golpes de calor. ¿Algunos tips? Usen ropa ligera y holgada, manténganse frescos en interiores y permanezcan lo más que puedan en lugares con aire acondicionado. Ah, limiten sus actividades al aire libre a las horas más frescas, como las horas de la mañana y la tarde. ¿Pero qué quiere decir esta ola de calor? ¿Es esto el fenómeno del niño? Una cosa que hay que tener en claro es que las olas de calor que se están viviendo en algunos países como México no tienen que ver con el fenómeno del niño que está por venir o ya está aquí. Según un estudio publicado hace unos meses en Nature, regiones como Afganistán, Papúa, Nueva Guinea y América Central son las que corren mayor riesgo de sufrir los efectos dañinos de las olas de calor. Beijing y Europa Central también son vulnerables ya que sus grandes poblaciones ponen en riesgo a un número relativamente grande de personas. Otro estudio publicado en mayo de este año encontró que el calor extremo de abril en España, Portugal, Marruecos y Argelia sería casi imposible sin el cambio climático. Tal evento habría sido al menos 100 veces menos probable que ocurriera sin la influencia del calentamiento global. Entonces, de que las olas de calor están influenciadas por el calentamiento global lo están. Pero el fenómeno del niño es otra cosa. En el canal tenemos un video completo sobre el fenómeno del niño, el cual hicimos hace... cuando recién empezábamos creo el canal. Es uno de los videos más compartidos y pirateados. Es que en realidad está muy bien explicado. Así me lo dijo mi profesora de Kinder. Pero resumidamente, si no quieren volver a ver el video, el niño es un fenómeno climático que comienza con la acumulación de agua cálida en el Pacífico Tropical, al oeste de América del Sur. Suele suceder cada 3 a 7 años más o menos y puede durar unos meses o un par de años. Normalmente, los vientos alicios empujan el agua caliente lejos de la costa, permitiendo que el agua más fría salga a la superficie. Pero cuando los vientos alicios se debilitan, el agua cerca del ecuador puede calentarse y eso puede tener todo tipo de efectos colaterales en todo el mundo. Sí, el océano es muy vasto y un cambio tan drástico en un área puede afectar grandemente otras. El calentamiento que se produce en el ecuador durante el niño no queda en el océano. También se calienta una parte de la estratosfera y otra se enfría. Ecuador, por si acaso, me refiero a la línea del ecuador, no al ecuador del país. Esta combinación de temperaturas puede hacer que los vientos de nivel superior, conocidos como corriente en chorro que soplan de oeste a este, cambien. Y cuando esto pasa, pueden variar las temperaturas en la superficie drásticamente y ahí es cuando se producen las tormentas monstruosas y huracanes desastrosos. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues, según los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, el niño ya está oficialmente aquí. Y eso no es todo. Podría durar hasta el 2024. Esto es algo que desde hace meses se viene anticipando. Las páginas meteorológicas lo han venido anunciando durante todo este tiempo. Un satélite de la NASA detectó una señal temprana de la formación del niño en marzo y abril. Ahí se podía ver agua cálida en el océano pacífico moviéndose hacia el este, hacia la costa oeste de América del Sur. ¿Cómo está la predicción ahora? ¿Qué se viene? Pues, con el clima, como ya saben, se pueden hacer aproximaciones, pero estas presentan bastantes problemas. Esto lo hemos visto en detalle en el video, ¿Cómo ordenar el caos? El clima es muy difícil de predecir porque requiere de muchas variables. Se está pronosticando que el niño de este año va a romper todos los récords. Esto podría ser cierto, pero también podría ser que no. Normalmente se declara el inicio del niño cuando la temperatura del agua es de al menos 0,5 grados Celsius por encima de lo normal durante un periodo de 3 meses, pero en un área que se conoce como la región niño 3.4, un gran rectángulo imaginario al sur de Hawái a lo largo del ecuador, este rectángulo de aquí. Para que haya un niño fuerte, la región niño 3.4 necesita calentarse 1.5 grados Celsius durante 3 meses. No está claro en este momento si este niño alcanzará ese umbral este año. Hay reportes que están siendo más drásticos para lo que se viene. La oficina australiana de meteorología, por ejemplo, pronostica 3 grados Celsius en octubre y 3,2 grados Celsius en noviembre por encima del promedio en la región niño 3.4. ¿Qué significaría esto? Un niño tan fuerte, pues en Sudamérica podría causar lluvias más fuertes de lo común en Perú y Ecuador durante este fenómeno, ocasionando más inundaciones y más deslizamientos de tierra, por lo tanto más gente afectada. En otras partes de Sudamérica y América del Centro pueden haber sequías como nunca antes. Brasil y el norte de Sudamérica también podrían tender a estar más secos, mientras que partes de Argentina y Chile podrían estar más húmedas. En América del Norte sucedería algo similar, inundaciones graves en el sureste y sequías como nunca antes en el suroeste. También podrían ocasionar inviernos más fríos en el noreste e inviernos más cálidos en el noroeste. Pero a nivel global pueden ocasionar cambios en las corrientes de aire, produciendo eventos extremos como olas de calor, de frío y tormentas monstruosas dependiendo de la zona. Por ejemplo, puede causar estragos en los cultivos en el sur de África y Australia y aumentar el riesgo de incendios en este último con condiciones peligrosamente secas. El este de Australia es un punto crítico en este aspecto. Con las sequías, los incendios forestales, las olas de calor y las malas cosechas, también vienen los eventos de blanqueamiento masivo de corales en la gran barrera de coral. Pero de manera general, algo constante en este fenómeno es que los efectos más agudos se sienten en los trópicos y la temperatura global aumenta, aunque cuanto depende de la fuerza del niño. Y la niña, se preguntarán algunos, porque también seguramente han escuchado ese fenómeno por ahí. Pues en realidad la niña y el niño ambos forman parte del fenómeno de oscilación del sur del niño, o ENSO por sus siglas en inglés. El niño es la fase cálida del evento y la niña su fase fría. Básicamente, esa es la diferencia resumidamente. La niña ha estado presente durante los últimos tres años y se ha comportado como un freno temporal en el aumento de las temperaturas globales, pero ese freno no ha sido tan bueno. Normalmente lo es, pero en los últimos años este no ha sido el caso. De hecho, los últimos ocho años han sido de los más cálidos que se han registrado en el planeta. Pero el niño es el más peligroso de los dos, claro. Algunas de las peores crisis relacionadas con el clima están relacionadas con este fenómeno, y no solo por todo lo que acabamos de mencionar, sino porque el fenómeno tiene otro tipo de consecuencias. Junto a las inundaciones y la escasez de comida que están vinculados con las sequías, surgen también los brotes de enfermedades infecciosas. Ejemplos típicos son la peste y la leptospirosis, que son dos enfermedades transmitidas por ratas. Cuando se producen inundaciones masivas, las ratas se trasladan a terrenos más altos para mudar hacia las aldeas, y ahí es donde surgen esos brotes. En realidad, cualquier infección que sea transmitida por animales o por el agua, desde la malaria hasta el cólera, generalmente va a aumentar su presencia durante un fenómeno del niño que sea fuerte, como el que parece que va a ocurrir. Pero ¿por qué está pasando este fenómeno como nunca antes? ¿Es nuestra culpa acaso? Pero qué buena pregunta, Dorothy. En parte. Como volvemos a repetir, el clima es muy complejo, y según los científicos quienes están detrás de ese desequilibrio energético global record, son una variedad de impulsores climáticos naturales, pero también humanos. Estos incluyen la rápida disminución del hielo marino en la Antártida y temperaturas inusualmente cálidas en muchas partes del mundo. Algunos científicos piensan que las olas de calor que se están viviendo en algunas partes del mundo pueden volverse más intensos y más frecuentes como resultado del cambio climático, aunque no está 100% claro exactamente cómo interactúa el niño con el cambio climático. Pero es muy probable que afecte los impactos relacionados con el niño y la niña en términos de eventos climáticos extremos. Puede que también tenga algo que ver el volcán submarino Ungatonga-Junga-Apai, que entró en erupción en enero del año pasado, ya que expulsó cantidades récord de vapor de agua a la estatósfera. El vapor de agua, como sabemos, actúa como un potente de gas de efecto invernadero, y esto podría estar contribuyendo al calentamiento observado actualmente. Otros posibles agentes del calentamiento incluyen nuevas regulaciones sobre las emisiones de aerosoles de azufre del transporte marítimo, e incluso una reciente falta del polvo del desierto del Sahara. Ahora, una cosa sí es cierta de todo esto. Si se desarrolla un fuerte el niño a finales de este año y continúa en el 2024 al 2025, traerá un riesgo muy alto de eventos climáticos extremos en todo el mundo. También hay una gran posibilidad de que el año más cálido registrado ocurra durante los próximos 5 años. Si bien un fenómeno del niño fuerte puede deberse a diversos factores, como dijimos, la actividad humana es una de ellas sin dudas. Los gases de efecto invernadero de origen humano siguen aumentando y acumulándose en la atmósfera. El aumento de las emisiones alimenta el calentamiento global. Si esto continúa así, es probable que los efectos de los impulsores climáticos naturales, como los patrones del niño en el Pacífico, se amplifiquen a medida que el clima de fondo se calienta. Así que advertidos estamos. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya sido útil y hayan aprendido algo interesante. Ya saben lo que se puede venir, hay que estar preparados, no queda de otra. No me quería ir sin agradecer a los patros que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Sin su ayuda, este proyecto no sería posible. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Muchas gracias también a aquellos que contribuyen a través de las pestañas de unirse al canal o de las supergracias. Ahora sí me voy. Haznos saber acá abajo en los comentarios qué cambios has notado tú en todo este tiempo en tu localidad que te haga decir ¡Rayos! Antes no se me pegaba el pantalón. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!